Si nos presentes... No hacemos la primera vez en esta noche. Vamos a ver. ¿Puedes mover los lentes? Ya, ahí para allá. Nada. Let me know if I block your view. Let me know if I block your view. Let me know if I block your view. 哇, roll. ¡Es tu tiempo! ¡El bravo! ¡Mámon, comenta! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo Everybody. ¡Vamos, vamo! ¡Araba arriba! ¡Vamos gros하게! ¡Atención, atención! Esperamos lo que saltaron... No sé si respondí, que la otra noche soñé Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren Que yo no era más mi yo, sino que era un viejo tren Era solo un gran vajón, muy cargado de ilusión No paraba de reír a él ¡Sí! 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 ¡Agua! 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 ¡No era más mi yo, sino que era un viejo tren Con mi máquina al vapor, me fumaba está el carbón Rechinando mi canción, a por los rayos del sol ¡Evante! ¡Vamos, yo los vengamos! ¡Agua! 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 ¡Vamos! ¡Espagueti! ¡A! A la cámara, hey! A, 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 a la cámara, hey! They all cut right back. Look! Cielo! Cielo! Ciele! Agua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta, vuelta! ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¡Rápida, rápida, rápida! ¡Rápida! ¡Rápida, rápida! ¡Gracias... ¡Latera! ¡Hasta, pese! ¡He's picking up all the kids! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Nari Bagan ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no.